Más de 2,000 niños inmigrantes fueron separados de sus padres. Más de 2,000 niños inmigrantes fueron separados de sus padres y detenidos en Nueva York. El gobierno federal de al menos 48 horas de aviso para que los padres y abogados de los menores puedan considerar las mejores opciones para estos. La demanda argumentó que estas transferencias de un lugar a otro del país dificultan que los niños puedan defender sus derechos bajo la ley de Estados Unidos y bajo el caso Flores, una demanda que hace décadas estableció el marco legal para el trato de niños migrantes. Queremos saber dónde va cada niño y sobre todo saberlo con tiempo para poder considerar las mejores opciones legales, dijo a la opinión Redmond Haskins, portavoz de The Legal Aid Society. Algunas instalaciones para los niños son mejores que otras, tienen más servicios y están más reguladas, argumentó la demanda. El domingo, la organización entró en alarma cuando los abogados se enteraron que varios de sus clientes, a los que defienden gratis, iban a ser transferidos a Texas, a Port Isabel Detention Center. Port Isabel no tiene licencia para operar, dijo el portavoz. La orden del juez le da la oportunidad a los niños para argumentar que no quieren alejarse del lugar donde están recibiendo servicios, nos permite presentar un recurso de habeas corpus o dar una opción a los padres de decidir que su hijo o hija se queda a pelear su caso de asilo. Dijo el portavoz que hay casos en los padres piden que los hijos se queden a pelear un caso asilo ante las leyes estadounidenses aunque sus progenitores sean deportados, efectivamente aceptando la separación para buscar la protección de los menores. El juez Furman también ordenó que el caso de Nueva York sea unificado con el caso pendiente en California ante la corte del juez federal Dana Sabrao, quien ha ordenado la reunificación de familias y está monitoreando el proceso. Legal Aid Society argumentó en su demanda, cuyos méritos finales serán considerados por el juez Sabrao en California, que el gobierno transfiere a los niños separados de lugar en lugar, sin avisar a los abogados y coaccionando a los padres a firmar documentos que ceden los derechos de proceso, asilo y otros. Los menores tienen derecho a consultar con sus padres, familiares y abogados respecto a estas decisiones, afirmó la demanda. Por otro lado, el juez Furman advirtió que era necesario consolidar las demandas bajo un solo tribunal, debido a que el peligro de decisiones inconsistentes era grave. Se corre el riesgo de decisiones inconsistentes y órdenes en conflicto, un riesgo particularmente intolerable dada la gravedad y la urgencia de los problemas en estos casos, y la posibilidad de que se presente un litigio similar en otros estados donde los niños separados de sus padres están detenidos, dijo el juez Furman en su fallo. 5. Claves sobre el nuevo proceso de USIS para quitar la ciudadanía 19 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Alertan sobre consecuencias de castigar a inmigrantes legales por carga pública 19 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Después de reunirse en Los Ángeles, padre e hijo guatemaltecos 18 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 Fiscales de seis estados demandan a administración Trump para proteger 19 de julio de 2018 Que si como combatirla 16 de julio de 2018 Los estadounidenses que apoyan fervorosamente la dura política migratoria de Trump 18 de julio de 2018 Los diez perfumes de mujer con hasta 77% de descuento Hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Ciudadanos antiinmigrante plantea prohibir rentar viviendas a indocumentados 18 de julio de 2018 Cinco vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 Trump provoca ola de protestas contra negocios en Los Ángeles 18 de julio de 2018 El Prado 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 de 2018